Música Agradecida a mi personal de salud, encantadísima de verlos y que vengan a vacunarnos Y rezando mucho para esto Estoy feliz de recibir la segunda dosis porque quiero algún día pronto irme a mi casa a ver mi casa A ver a mi nieta y a mi nieta que hace un año y medio que no las abrazo La verdad que mucha satisfacción de cumplir con la labor que tenemos asignada como enfermeras vacunadoras Un placer y alegría Un placer y alegría